Y Beijing ha registrado un nuevo caso de contagio por coronavirus. Se trata de un hombre de 52 años que dio positivo el miércoles después de ser ingresado con fiebre en una clínica. Es el primer caso que se registra en varias semanas en China y por el momento se desconocen las causas del contagio. Ya que el paciente no había salido de Beijing ni había estado en contacto con ninguna persona procedente del exterior en las últimas dos semanas. Se trata del primer caso local de contagio en la capital china desde hace casi dos meses.